Y vais a disfrutar de grupos de competiciones Calculo, más o menos unos 30 minutos nos quedan de show Grupo precioso, chicas que han crecido juntas Mucho tiempo junto a Chene Ellas son Stars Factory Ahí están, preciosas No es la primera vez que disfrutan este escenario Todo nuestro chicas, bonus, Stars Factory Todos estamos aquí ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Felicidades chicas, Stars Factory! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! junto a este grupo cumplicidad y compartir